Y así voy relajando piernas Cogemos la pista rojita de antes, ¿no? Tampoco la pista rojita de antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Peso delante! ¡Copón! ¡Peso delante! Aquí, aquí, aquí Exagera los movimientos, chicos Es asequible, es pista, está bien Y luego te vas por a la derecha y pillas un caminito de nieve polvito super suelta muy tranquilito Todavía el hocico no ha arrancado No, 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 no Quedamos hasta abajo o derecheamos? No, derechamos a la derecha Correcto Pasando por debajo de la silla Vamos por aquí. Chico, no te pares en medio. 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 No te pares en medio. Chico, 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 no te pares en medio.